19, 15 horas y en este rock en ascenso le damos oficialmente la bienvenida y la apertura a esto que ya generó un montón de manijan, un montón de personas. ¿Por qué? Porque Manu Mántica, bienvenida, y Koki Sarli empiezan en este nuevísimo segmento de psicodeli, va a decir. Mirá, el acto fallido. Ya lo empezamos a analizar. Vos sabés que hoy me salió lo mismo y yo dije, che, qué bárbaro esto, cómo te juega la cabeza. Dije, no lo voy a decir al aire y lo primero que me salió. Te pegó la cana el viernes. Hola Koki, ¿cómo estás? Hola mi querida Koki, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola Cintia, hola Ailén, hola Manu. Hola Koki. Hola a todo este equipo. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos? Bien, súper. Muy contenta de estar acá con ustedes. Su manija, ¿eh? Sí, sí. A ver, vamos a ponerle como la energía que merece, porque viste que por ahí nos escucha con delay, pero vamos a ver ahí si le ponemos ahí. Vamos entrando con el flow. Vamos entrando con el flow. Día de cuervos es lo que sonaba de fondo anteriormente a salir al segmento y un poco lo habían elegido. Es un material que nos llegó al programa. En este convite de, o en esta idea de conversar, ¿no? Así es como se difundió cuando lo charlamos de cómo difundirlo. ¿Qué es lo que queríamos generar con esto? Y era una conversación. Una conversación entre el psicoanálisis y el rock. Y hoy puntualmente trabajando la ansiedad, ¿no? El tema de la ansiedad. ¿Escuchaste, Mamu? Sí, el tema que nos propusieron, la verdad que está buenísimo. Bueno, si les parece, podemos empezar por la palabra, ansiedad. ¿Qué dicen? Sí, yo tratando de no ser ansiosa quedé en silencio, porque normalmente soy muy ansiosa y siempre interrumpo. Por eso me quedé en silencio, Coqui, perdón, debe ser horrible. ¿Vos nos estás viendo? ¿Nos estás viendo a nosotras? Sí, sí, las estoy viendo y las estoy escuchando perfectamente. Lo paralingüístico, entonces... Ustedes me ven... Sí, nosotras te vemos divina, pero digo, tipo, que si te hacemos señas, sí, como para... Claro, porque, para no interrumpir. Bueno, ansiedad, ¿qué es lo que le genera a ustedes este tópico, este concepto? Bueno, empecemos por la palabra. Eh, ansiedad. Como dice el psicoanalista Javier Pérez, doctor Chinasqui, la ansiedad es ante todo una palabra. Y lo que sucede es que nos olvidamos de esto. Nos olvidamos que es una palabra porque solemos creer que las cosas son así como son por obra de magia. Y nos olvidamos de algo muy importante, que es que las palabras construyen realidades. Los seres humanos armamos nuestras vidas con palabras. Hay una canción que nos recomendó la producción que se llama Supervivencia, que está buenísima, de la banda Holmes, donde dicen, las migrañas que sufro no son más que ideas queriendo salir. Bueno, ahí donde la psiquiatría pone un diagnóstico, pone un rótulo, el psicoanálisis podemos decir que está más cerca de lo que dice esta canción, que está más cerca de lo que dicen los artistas. Son esas ideas, esas palabras que quieren salir y que si las decís podés empezar a armar otra cosa para tu vida. Podés empezar a armar un proyecto, una práctica deseante y sostenerlo, hacer que dure. Qué loco, Coqui, que te haya llamado la atención o que hayas elegido esa frase, porque yo no sabía cuál era la frase que ibas a elegir o por dónde ibas a empezar. Porque cuando yo le digo a Meli Lipnitsky, que es su prensa de Cami Sánchez, que es este proyecto, que en realidad es un proyecto solista de Camila, que ella le puso Holmes porque le pareció que era como la mejor manera de comunicar, que no se sabe si es una banda, si es un dúo, y es algo como muy conocido, el apellido, si se quiere, Holmes. Está bueno eso porque no se encasilla, además ella como que no se pone como una persona ahí haciendo música, sino que hace parte de su trabajo lo colectivo, parece como que está hablando de todos la música. Tal cual, y a lo que iba es que yo le decía a la prensa de ella de que justo esa frase, en un momento en el que me dolía muchísimo la cabeza y que no sabía cómo calmar el dolor de cabeza, padeciendo una enfermedad que te genera muchísima ansiedad, como es el COVID, porque lo desconocemos, desconocemos qué es lo que nos puede pasar. Entonces, había tantos pensamientos en mi cabeza, me iba a estallar literal, pero no eran pensamientos. Y cuando yo escuché esa frase, yo dije, claro. Y me empecé a relajar en algún punto porque sabía que mucho de eso tenía que ver con cómo me lo estaba tomando al momento. Te hizo enterar. Me lo estaba tomando para el orto, básicamente. Perdón, ¿no? Cagué la academia, pero me parece que me sentía como desesperada y no la podía... Libéralo, libéralo. ¿Te diste cuenta o te enteraste cuando escuchaste esa canción de lo que decía Koki, que la ansiedad es una palabra antes que todo, ¿no? Es eso. Digo, esto que nos traía Koki de que las palabras construyen realidades, engendran mundos, podríamos decirlo para decir de una manera más poética, si no empezamos a enterar de eso, también nos vamos a enterar de que cuando hablamos, hablamos con palabras de otros, de otras, de otres, de que cuando nombramos algo también lo hacemos a partir de lo que otros, otras nos dijeron, digo, que todo el tiempo estamos tomando palabras de otros, de otras. Entonces, está bueno esto para pensar, esto también cuando uno tira esas frases como soy re ansiosa o soy re ansiose o digo... ¡Uy intensa! Claro, eso, ¿no? Como que cierra, como que es una afirmación que cierra, ¿no? Y también es como que uno se está autodiagnosticando ahí y hay que ver qué es lo que habla ahí en esa palabra cuando decimos eso, porque además hablar de ansiedad, no... O sea, si hablamos de ansiedad no hablamos de angustia. ¿Y qué pasa si hablamos de angustia? Si hablamos de angustia, entra el deseo en escena, porque fíjense si no cuando uno dice, ¿no? Estoy angustiado, pero no sé por qué. Justamente la angustia no tiene explicación, no tiene una explicación. Entonces, si uno habla de la angustia, deja entrar al deseo en escena. Así que, bueno, la propuesta es justamente esa, salir de la angustia, avanzar hacia el deseo. Y el deseo erra. Y por eso también nos gustó mucho el tema de un día de cuervos, naturaleza humana. Es lo que sonaba antes. Sí, es lo que sonó para dar inicio al segmento. Porque el tema dice, vivimos errantes. Y el deseo tiene que ver con errar. El deseo tiene que ver con equivocarse, con el fallido. Tiene que ver con eso. ¿Cómo le erramos a veces? Mirinera, Coqui, vos qué decís. Sí, como dice el tema, vivimos errantes, está buenísimo. Pero bueno, hay veces que hay errores que nos salvan, ¿no? Que les pifiamos, que perdemos, pero ganamos algo. Entonces habrá que ver, ¿no? ¿De qué error se trata? Si es el error o si es, como decíamos en la columna anterior, que ustedes decían, rosquearla. ¿No? De rosquearla, de cagarla. Claro, digamos que el rock tiene más que ver con errar que con rosquear, ¿no? Claro. Pero errar en el sentido de lo fallido. Para el psicoanálisis, lo fallido tiene un valor que no... Que es el mismo que tiene para la poesía. Lo fallido tiene que ver con eso que uno no se espera que va a pasar. No sé. Te olvidaste la llave en la casa de un amigo. Te olvidaste la llave en la casa del pibe que te gusta. No sé, ¿viste eso? Claro. Ahí va, ahí va. O cuando te olvidás el cepillo de dientes. ¡Qué bajón! Regalada quedaste, regalada. Pero bueno, ¿no? Es parte del acto también y es parte de esto de dejar ser y de decir cuando no decís y de no racionalizar o no hacer consciente lo que uno está diciendo, que en definitiva es lo que se libera, digamos. Como es el deseo, puedes llegar a ser el acto liberador. Y cuando sucede a través de la palabra, dice mucho más de lo que la palabra en sí misma está diciendo, ¿no? Me encantó. Sí, qué hermoso. Qué hermoso él. Buenísimo. Qué hermoso más acordar esto. Qué bueno lo que dice Ailén de cuando decís, cuando no decís. Viste que a veces nos confundimos, que esto lo hablábamos en el último vivo, de suponer y seguir roca, seamos una diferencia entre hablar y decir algo. Que muchas veces hablamos mucho, pero no decimos nada. Y a veces decimos más cuando no decimos. Así que está buenísimo lo que dice Ailén. A mí me gusta esa idea de a veces, porque si no es como que siento que invertí mucha energía, o ha sido como un error recurrente en mí revisándome, ¿no? Por ahí invertí demasiada energía y a veces esa otra actitud, un toque más reservado, preservado, de autopreservación, me ha servido mucho más. Y ha tenido otro efecto. Digo, porque capaz que yo te echaba a la mierda y en ese momento a mí me servía, pero en realidad no me estaba sirviendo en el fondo. En el fondo, nada, capaz que, bueno, me sirvió más no... La histérica. Ahí está, otro tema. La histéria. Pero de repente, claro, no, pero de repente también ver en qué administras. Me suena más a algo que también trabajamos en el video pasado, del silencio, ¿no? Como a veces poner ese silencio, y que el silencio no tiene que ver con callarse, como decía Coqui. No tiene que ver con cerrar la boca y andar a dormir, ¿no? Digo, tiene que ver... Eso también lo habíamos pensado con Coqui para hoy. A las empresas y al amo le conviene que nos autodiagnostiquemos ansiosos. ¿Por qué? Porque pastilla, anda a dormir y callate, no hables. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hablamos? Si hablamos empieza a aparecer el deseo en escena, y el deseo no tiene ganas de trabajar para el amo. Claro. No sé, seguramente. También aparece la angustia, como decía Manu. Y bueno, será cuestión de que cada uno encontrar el modo de hacer algo, ¿no? De inventar algo con la angustia. De poder leerla. Que si bien, como decía Manu, cuando estás angustiado, cuando estás angustiada, no podés hablar, no sabés bien qué te pasa, pero cuando empezás a hablar, después le podés dar una vuelta, a la angustia y armar algo. Me acordé de una canción de Fabi Cantilo, que se llama Una vez más, donde Fabi dice, guionista soy de mi destino. Y bueno, podemos hacer algo con la angustia, ¿no? Con tus penas, con la angustia, podés escribir un guión, podés escribir una canción. Sí. Podemos ir de la cama al living también, como dice Charly, que le vamos a agradecer a Barba, que justo hoy también me mandó un mensaje para decirme, hoy arrancan el segmento y hoy se cumplen 38 años del estreno de Yendo de la Cama al Living. Mirá. Muy loco, porque vienen coincidiendo, el viernes pasado fue el cumpleaños de Charly García y Justísimo del Vivo, así que buenísimo estuvo también, porque además Yendo de la Cama al Living es un muy buen disco para esto, para pensar, ¿no? Cómo uno va de la angustia al acto, que algo que vos decías, Ilu, también esto del acto, ¿no? El acto liberador. Sí, justamente, ¿no? Salir de la angustia tiene que ver con un acto liberador, y el acto liberador tiene que ver con avanzar hacia el deseo. Totalmente. O sea, lo que queremos hacer. Bueno, la verdad que me encanta esto, la idea es poder hacerlo los miércoles, pero también dejarle la invitación a la audiencia, porque cada 15 días ustedes están haciendo sus vivos. Sí, cada 15, cada 3 semanas, vamos. Cada 3 semanas, esto lo pueden ver, Psicodelia y Rock. Opa. ¿Cómo estamos? Estamos. El fallido, el fallido. ¿Por qué Psicodelia? El error, el error, el error que habla. Bueno, Psicoanálisis y Rock. Psicoanálisis y Rock. Te dice una verdad mayor. Ahí se lo pongo. Totalmente. Bueno, en Manu Mántica, eso quería decir en Instagram. Ahí vamos a estar dejando en nuestras redes sociales siempre la data para que puedan conocer a las pibis. Gracias. Está buenísimo. Bueno, fue, lo hicimos, lo logramos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer compartir acá estudio con ustedes. Coqui a la distancia, pero que también está presente en la conversación. Y bueno. No, esperemos que les haya gustado y esto es un poco la propuesta, ¿no? Sí. Hablarlo con esta onda. Coqui, te pedimos. Bueno, muchas gracias. Dale, hasta el próximo miércoles entonces. ¿La pasaste bien, Coqui? Dale, dale. La pasé bárbaro. Me encanta estar acá con ustedes. Y bueno, seguimos en conversación. Me encantó. Muchísimas gracias. Y Manu, un placer. Bueno, gracias a ustedes. Te quedé un ratito. Y vamos a invitar a la audiencia que nos proponga temas. Ahí va. Que eso estaría buenísimo para seguir la conversación. Rock en Ascenso, 2013, arroba gmail.com. Ahí nos podés mandar material. Y vamos a escuchar a Holmes, a Camila Sánchez con su tema Supervivencia. Así, bueno, nada. Cerramos este nuevo segmento y le damos la bienvenida a la inauguración que se merece. Todo lo que pasa acá. Búscalo en www.vorterixparaná.com.